Hola mis chicos y chicas cuerpo 10, espero que estén super bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio Seguimos con este reto, estamos hoy día jueves, entrenamiento de cuádriceps y glúteos Vamos a hacer la rutina anterior pero modifique algunas cosas, entonces pendientes de esta rutina Porque cada vez que van pasando las semanas vamos aumentando la intensidad Entonces foco en esos cuádriceps, en esos glúteos y motivación como siempre les quiero regalar Norita Para que ustedes nos describan este proceso y nos vamos este 2019, cuerpo 10 Entonces chicas y chicos, nos siento más, vamos con esta super rutina ¡Suscríbete al canal! 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 Ya vieron ese primer ejercicio Hacemos Aumente peso 15 kilos a cada lado Se hacen 10 repeticiones lentas y controladas Quitamos peso Y luego hacemos 10 un poco más rápido Sin perder técnica Inhalo, exhalo Y ojo con esas rodillas Bueno, 10 repeticiones Luego hacemos las otras 10 lentas En total son 30 repeticiones Y lo combinamos con adicción de cadera Hacemos igual 10 repeticiones lentas Y quedamos aquí Activando 10 segundos Y regresamos Y hacemos 10 súper rápido Y nos quedamos 5 segundos en tensión Igual con la otra pierna Hacemos en total Son 20 repeticiones De adicción de cadera La hacemos 3 veces Pueden ir aumentando peso Cuando estén haciendo las primeras 10 repeticiones Y luego ya cuando ustedes van a hacer las otras 10 rápidas Van a quitar el peso Como les dije Lo hacemos 3 veces Y nos vamos con el segundo ejercicio ¡Gracias! 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 10 repeticiones, sentadillas, luego con patadas Y luego nos estamos Cuando llegamos a las 10 repeticiones Hacemos 10 patadas, un poco más rápido Luego nuevamente hacemos 10 sentadillas controladas Y terminamos con otras 10 repeticiones de patadas para el glúteo ¿Cuándo? ¿Por qué? Para no estar cambiando el peso ¿Qué vamos a hacer? Hacemos primero las 3 series con la misma pierna Luego cambiamos el peso Y hacemos las otras 3 series con la otra pierna Luego pasamos de una a hacer este ejercicio de opción de cadera Pero esta vez van las bandas en la parte de los tobillos Y hacen 10 repeticiones por cada pierna La hacen 3 veces O sea, esta banda es del mismo segundo ejercicio Descansan, 30 segundos, se hidratan y ya Nos vamos con el tercer ejercicio ¡Gracias! 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 ejercicio aumentamos repeticiones, mayor peso, hacemos 10 repeticiones, luego hacemos 10 repeticiones, perdón, hacemos 10 repeticiones lentas, luego hacemos 15 repeticiones rápidas, pero controlando siempre ese ejercicio, no que rebote esa rodilla, por eso es importante que utilicen la banda elástica y luego nuevamente 10 lentas, en total 35 repeticiones, pero espectacular, sé que esos cuádriceps van a quedar a reventar, luego le quitan peso para el trabajo de pantorrilla, se hacen 10 repeticiones con las puntas de los pies mirándose lentas, controladas, luego las puntas de los pies de frente y se hacen 12 repeticiones más rápidas, esas pantorrillas quedan como una piedra, se hace así, como ese movimiento lo hacemos 3 veces porque aumentamos ahora las repeticiones, esto está espectacular y vámonos con el cuarto ejercicio. ¡Gracias! 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 10 repeticiones, cuando lleguemos a 10 nos quedamos en tensión, 10 segundos, luego hacemos 10 rápidas o 5 rápidas las que puedan sacar y luego nuevamente hacen 8, 7 las que salgan lentas. De ahí, combinan acá a sentadillas sumo, se hacen 10 lentas, 5 rápidas y 10 lentas y lo combinamos con patada para glúteo, pero no va a ser el recorrido largo, sino va a ser cortico, acá, acá, todo el tiempo tensionando el glúteo. 10 repeticiones por cada pierna, así lo hacemos 4 veces, espectacular este ejercicio, se sienten esos cuares, esos glúteos, todo trabajado súper chévere, entonces nos vamos con el quinto y último ejercicio. 10 repeticiones por cada pierna, así lo hacemos 4 veces, espectacular este ejercicio, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!